Chacarrón Perdón Mairene, ya lo saben En ese momento usted tiene el voto decisivo Usted hace la diferencia Vamos ahora a otros dos equipos Viene Lorena y Rosario Ramos Ahí está Lorena y Rosario Ramos Una mamá que hace el dueto con ella Y del otro lado Mairene Mairene y Laura Badillo Esta es la tercera ronda Próximo domingo la semifinal Próximo domingo semifinal Para los dos equipos Música Maestro Tantos momentos de felicidad Tanta claridad Tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Cada momento lo llevaba el fuego No parece humano Lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Cada vez que ríes Rondes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a ser Te pido a Dios que me alcance la vida Y me da tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu Dios que me da la luz Que me da la luz Que si no es verdad Que me alegra ver la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Que digo a Dios que me alcanza en la vida, que me alcanza en la vida, para decirte, todo lo que sea en tu gracia, a todo lo que sea en tu gracia. A tu amor, a tu amor. No he podido esta vez. Vuelvo a no ser, vuelvo a caer. ¿Qué importa nada si yo no sé reír, no sé sentir? Quiero irte a llorar y que me parte el corazón, quiero darte un beso sin pensar. Quiero sentir miedo cuando me digas adiós. Yo quiero que me enseñes a jugar. Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar, todo aquello que pasé. No sé ni cómo explicar, que solo puedo llorar, que necesito la paz, que se esconde en tus ojos, que se anuncien tus bocas, que me dan la razón. Ven, cuéntame aquella historia de princesas de amores que un día te conté yo. Hoy he dejado de hablar. Quiero engañar. Quiero engañar, disimular. Solo me queda esperar. Ver de pasar, me quema en paz. Quiero sentir algo y no sé por dónde empezar Yo quiero que mi mundo deje de girar Quiero que mis manos tengan fuerza para dar Yo quiero tener miedo si no está Sé que me vuelvo a perder, que vuelvo a desenterrar Y no te digo más llegar, que yo no puedo llorar Que necesito la paz, que te esconden tus ojos Que te anuncias la boca, que te dan la razón Ven, cuéntame aquella historia de princesa de amores Que un día te conté yo Que un día te conté yo ¡Qué mamás! ¡Qué bárbaras! A línea de jueces, por favor Mayrena y Laura acompañen a Lorena y a Rosario Misma mecánica, misma mecánica Mijares, Yuri, Montaner con el voto abierto Perdón, con el voto cerrado El único que lo va a enseñar el voto es Kiko Empezamos con... Empezamos con Lorena y Rosario Empezamos Con Lorena, ¿eh? Uno Dos Tres Ocho Ocho abierto Ocho abierto Seguimos ahora con Mayrene Mayrene y Laura Igual la mecánica Prevenidas paletas Uno Dos ¡Sueve, Loro! A ver, Montaner Se me pegó el virus de mi cara Se te pegó el virus de mi cara Uno, dos, tres Tres cerrados, Kiko Siete Siete ¡A Camerinos! Me queda un equipo Me queda un equipo